Bueno, continuo a La Peña Variable y la artista que viene a continuación para mí es alguien muy especial. Que la vida, el universo, el yo, mi camino y si hoy por hoy no soy una linda amistad, gracias a los convivores y gracias a Cuyo, es... Es Mendozina, nos visitó este fin de semana en Buenos Aires, estuvo dando un seminario de canto que lo va a continuar haciendo en noviembre y diciembre y nos trae Cuyo, que es muy lindo y a veces si no ven todas las peñas tenemos oportunidad de disfrutar. Así que estoy muy muy feliz de que esté acá presente. Por favor, un fuerte abrazo para Gabriela. De Cuyo es un feliz, claro, valor, maestrona porque es un maestro. Es como otro de estos maestros que nos deja el folclore que tenemos todavía vivo. Esta es una hermosa, hermosa tonada que se llama Te Quiero y está como el amor más allá de la vida y de la muerte. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Yo igual te sigo queriendo. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Mi vida, porque te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Mi vida, porque te quiero. Y está como el amor más allá de la vida. Y está como el amor más allá de la vida. Te Quiero y está como el amor más allá de la vida. Tengo que si lo quito me mata y si lo dejo me duelo, pero yo igual me querré, mi vida dejo de muerto. Porque el alma que es eterna ha de volverme el silencio para decirle a la tuya, mi alma te sigo viviendo. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata y si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata y si lo quito me mata. Tengo que si lo quito me mata. Y mi mano parece el sufrido a mi hijo ¡Bravo! 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 Una�vida Una�ida Y la idea Y nuestra historia Tan cafecito de nula Ha florecido en tu pueblo De retorno a la calle que dejaste tu pueblo transitada de viejos anhelos. Una nube viajera anuflada en los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo. Y la chita de adobe desmeirando el albero con gogueras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra el sillón del abuelo a matarte la soledad. Años de negras, juventud, juzgados de mujeres. Al volver a tu muna, pedacitos de luna, sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando el pasado, a luchando guardado, al respaldo del corazón. Un paisaje de los sueños. un beso. Un beso. Un beso. por el pacto armando a tu infancia y a los sueños maternos, ilusiones doradas y una tarde que dijiste adiós. Por eso has vuelto a tu pueblo una de amores cortada. Al humor del arroyo reflejando tu cara y a las hojas cayendo en el ar. Un sancero de estrellas gritando en la escarcha esperaba con su canción. Un sancero de estrellas gritando en la escarcha y a las hojas cayendo en la escarcha. Un sancero de estrellas gritando 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 en la escarcha. Gracias por ver el video.